Aprender programación te va a permitir construir soluciones mediante herramientas que se están utilizando en el mercado laboral. Dentro de las distintas áreas que más se cotizan en el mercado global están los perfiles de programadores backend y programadores frontend. Un desarrollador backend se encarga de construir y poner en marcha toda la configuración detrás de las plataformas digitales, desde las bases de datos hasta la comunicación con las distintas interfaces del usuario. Por otro lado, un desarrollador frontend es el encargado de programar las distintas interfaces visuales, así como las interacciones con las plataformas digitales, de forma tal que un usuario pueda navegar con la mejor experiencia a través de las distintas pantallas. Cualquiera de estas dos certificaciones consiste de seis cursos, donde cada uno tiene una duración de seis semanas y han sido construidos para que cualquier persona, publicistas, estudiantes, inclusive médicos, puedan ampliar sus oportunidades laborales. Al finalizar una de estas certificaciones, vas a poder iniciar en el mundo del desarrollo web y sumarte a equipos de trabajo para construir aplicaciones, plataformas y, por qué no, hasta tus propios proyectos.